¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, hoy os traigo una receta de cocina. Como habéis visto en el título se trata de la faina. Muchos no sabréis qué es, otros sí. Bueno, yo os lo voy a explicar. La faina es un plato que está hecho a base de harina de garbanzos y esto se suele acompañar con pizza, con pizza de mucharela. Es un plato originario de Génova y los inmigrantes italianos que en su tiempo emigraron a Buenos Aires, para Argentina, se fue transmitiendo esta receta. Y bueno, al día de hoy, ya hace muchísimos años, en Argentina solemos acompañar la pizza con la faina. Yo ahora, antes de mostraros las recetas, os dejaré una foto para que sepáis de qué es de lo que os estoy hablando. Deciros también para los uruguayos que no se sientan desplazados, que también es un plato que se hace también allí en Montevideo, en Uruguay. La diferencia es que nosotros en Argentina decimos la faina y en Uruguay lo dicen en masculino, el faina. Bueno, esto es una pequeña historia para que sepáis de qué es lo que os estoy hablando. Esta harina de garbanzo yo la he comprado en el Carrefour, en la zona donde están todas las harinas y es una harina biológica. ¿Vale? Es natural, pero supongo que en herboristerías o lugares donde vendan cosas bio también la podéis encontrar. Para hacer la faina lo que vais a necesitar, por supuesto, es la harina de garbanzos, agua, aceite de oliva o aceite de girasol, sal y, si queréis, pimienta. Bueno, deciros que la receta la ha hecho mi marido, por eso vais a ver las manos de mi marido haciéndola. Y bueno, yo os voy a ir contando un poquito cuáles son los pasos a seguir. Así que si tenéis ganas de ver cómo se hace esta receta, que es súper fácil y la verdad que está muy rica, quedaros aquí conmigo. Bueno, vamos a comenzar con la receta y vais a coger la harina de garbanzo y con un cernidor vais a ir poniendo 250 gramos. ¿Vale? El cernidor lo haréis así porque la harina estará más limpia y quitaréis todas las impurezas que pueda tener. Entonces, estará como tamizada la harina y saldrá mucho mejor. Un chorro de aceite de girasol, una o dos cucharaditas soperas y le agregamos 600 gramos de agua del grifo normal, muy poquito a poco y vamos a ir mezclando. Si no tenéis una varilla como esta, lo podéis hacer con un tenedor, ¿vale? Mejor que con cuchara. Y mientras vamos mezclando, le agregáis sal, ¿vale? Una pizca de sal. Eso ya va a gusto, si os gusta más, más y si no, menos. Vamos a ir mezclando todo. Veis como ya va quedando una crema, como una crema homogénea, ¿vale? Una pasta homogénea. Si veis que falta un poquito de agua, pues le podéis echar un poquito más, ¿vale? No tiene que quedar grumos, 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 Bueno, una vez que lo hemos dejado reposar, lo que vamos a hacer es como una pizza normal. En una placa de estas de pizza o del horno vamos a ponerle aceite para que no se pegue y lo esparcimos bien por toda la placa. Vamos a precalentar más o menos a 170, 180, ¿vale? Si es horno eléctrico lo podéis poner de arriba y de abajo y si no de arriba y después darle la vuelta. Pero bueno, nosotros lo hacemos poner arriba y abajo y cuando ya está dorado de arriba sacamos la placa y lo ponemos por abajo. Real sería hacerla con las placas de pizza, ¿vale? Aquellas redondas, pero bueno, como nosotros no tenemos la hemos hecho aquí. El tiempo no puedo decir seguro 15 minutos o 20 según la potencia que tengáis en el horno y todo lo demás. Pero ya os daréis cuenta cuando ya esté doradito y veis que eso ya está tomando forma como de pizza, ¿no? Que ya está hecho, pues nada, lo sacáis, lo ponéis de abajo y lo mismo cuando veis que está doradito, pues ya está. Aquí ya está terminada, como veis tiene una pinta estupenda. Esto se puede, a ver, no se come así, aunque también se puede, sino lo ponemos arriba de la pizza que estéis comiendo. Puede ser de mozzarella, de 4 quesos, vamos, de la que queráis. Se pone arriba y se come así, tal cual, está buenísima. A mí los garbanzos no me gustan, pero en la final la verdad que queda riquísimo. No es nada, nada pesado, así que os animo a que la preparéis que es algo muy, muy fácil y la verdad que acompaña a la pizza y queda fenomenal. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!